huuuy hoy es jueves y como todos los jueves nuevo vídeo de GHSims ahora si Chicos, chicos, ya estamos, ya estamos ¿estás nerviosa hoy? no vale otra semana más, sextos en trending topic tenemos nuevo hashtag que es GHSims3 gala 3 ahora si, ahora si comentad mucho comentarlo todo tal cual vayas viendo vídeos al momento y comentando lo que sea He de decir que el último hashtag trending topic fue repescalady23 No lo vi Pero podría haber sido Pues tengo que anunciaros una super noticia Pero la vamos a dejar para el final del video Voy a comunicar ya chicos que se acerca la final A ver Esto no es Se acerca la final de GH Sims 3 Y tú puedes estar allí de público Vamos a celebrarla con un montón de gente Pero lo dejaremos al final del video Vamos a seguir Bueno chicos Empezamos ya Hay dos nominados Mortadelo y Jorge Yo no sé ya ¿Quién crees que puede hacer compañía Lady23? Yo creo que se va a quedar Mortadelo Porque da mucho juego en la casa Yo estoy leyendo los comentarios Y había mucho hate hacia Mortadelo Yo no veo que Mortadelo dé ningún juego la verdad Yo creo que empezó muy fuerte Y ahora está más calmado Pero aún así Sabemos la pena que se fuera Vamos al primer video de la tercera semana chicos Y tengo que decir que por primera vez había habido una pelea Pero si ya no está la chunga Mortadelo Mortadelo Que pesado también eh O tampoco puede pasarse tanto con Mortadelo Como ya sabéis perdió su peluca Mortadelo se siente muy triste Pero ha hecho algo que vais a flipar Dentro de video Está negro antes Hola 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 No, no, no El viejo adhesivo No Tienes ganado Toma 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 Año No La cabaña No 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 Constable Marta A ver Mortadelo No a la pelea pregunta resulta que deduce igual no ha sido directamente a indira en la mano la expulsión disciplinaria por mojar los micro agresión física líquida después de eso se crea una cabaña es constructor muy bien y el día con la sirvienta y que se hizo vieja por él o sea que cali yo creo que está mucho chato con él pero él nunca ha mostrado nada portadelo se hizo viejo para estar con viaje de repente se mete una porno chacha y se la tira pero que bravo porque se ha enamorado perdonadme gente se ha ido para vivir todos en comunidad si se hace una casa en que momento se puede hacer un chalet el individuo a la hija oye que no tiene otra casa no otra expulsado no es que es verdad habéis visto que han hecho el ñiqui ñiqui la sirvienta pero a esa señora se le levanta creéis que será la que va embarazada o si de repente no creo no ese señor ya no tiene fuerza pasamos al segundo vídeo Sandy es la ganadora de la semana y como ya sabéis tiene que salir al exterior con quien creéis que ha ido otra vez con jorge le bueno ella claro le gusta le gusta pero ha decidido hacer algo diferente dice a donde iría yo con jorge otra vez pues ha pensado algo diferente vamos a ver el vídeo así que por tanto un español han salido todos ooooo miradlo 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 todos ahí, en fiesta oooo que bonito tío peak mone ya os viáis bueno haré lo que sea para que Esa se siente diferente. Se ha pintado de azul. Ah, se ha pintado. Eso ha sido un poco ahí... Ha chido, chico. Ha ganado conchan todos los muebles. Mira cómo come. Ay, hay tantío, hay tantío. Mira, mira qué sexy. A la meja y la meja. ah que pasen la otra que bonita casi muy guasa es que yo me emociono que romántico por favor que hace la peña de lágrimas que peletas feas que te di loco que te di loco quiero que sean felices ha sido muy romántico por parte de los dos porque ella se ha teñido azul para que no se sienta desplazado y el no le ha pedido matrimonio para no hacerle daño que ha echado a todos para quedarse sola con el ha sido buena porque dice voy a ganar yo siempre y aquí nadie va a salir al exterior eso me parece bonito, podría también haber seguido ella con el mucho bonito que mona yo creo que es amor verdadero si pero jorge se ha venido muy arriba con lo de la iba a pedir matrimonio bueno pero ya sabes que ahí se magnifica ahí el tiempo pasa más rápido quiero decir, dura cuatro semanas vamos para la tercera ya no te da la vida vamos a pasar al tercer video ya se ha ido la luz vamos a ver el tercer video tenemos en la casa magia negra no no queremos malos rollos en la casa yo optaba por la magia blanca lo de la negra ya la verdad que no me gusta tanto cali tiene problema con alguien y no sabemos con quien es el alien el viejo si se ha tirado a la otra y lo ha visto la cali dentro al próximo video 3 a ver de pie tiene rabo y me andas a la jala y me andas a la jala del exterior no no es un mal de ojo para toda la vida no 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 No, 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 no Me ha dado una Estaba llorando Ay no ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Dios mío Ay no me gusta este juego Te han mandado un espíritu maligno Para que viva contigo toda la vida ¿Pero por qué a mí? Porque a ella le han llegado como noticias de que tú le metes caña Pues sí, porque es una zorra Y es que cada día me odio más Por favor técnicos de la luz Por favor que enciendan la luz A la calle, o sea, una cosa es que se meta con los de la casa Pero encima nos ha tocado a los otros A ver, me ha hecho un poco de gracia ¿Creéis que Kali tiene sus motivos o no? Que no No, yo me ha dejado triste Vamos al cuarto vídeo que es muy animado Es muy alegre, es muy guay Sammy sueña con ser supermodelo como sabéis Pero tuvo una mala experiencia la semana pasada Hay alguien en la casa que tiene contactos Para intentar cumplir su sueño de ser modelo Monete Y aparte por su look se sabe que es estilista y maquillador Y aparte, ella crea sus pelucas Ah, es verdad Pues ha dicho, oye ¿Por qué no hacemos un desfile en plan ahí bestia? Pero atención que el desfile acaba con un poquito de alcohol y con otra pelea ¿Eh? ¡Dentro vídeo! ¿Le gusta? ¡Super mega modelo! ¡Guau, guau! ¡Qué bajo! ¡Guau, qué bien! Yo veo a piernas Angel, Angel ¿Qué le pasa a las manos a Ada? ¡Qué es la última vez! ¡Oh! Tiene bolsillo Ella tiene que querer buscar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Convenismo! ¡Conveniencia! ¡Lemonete! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Muy bien! ¡Como mola! ¡Canta ella! ¡Canta ella! ¡Que está presentando! ¡Muy bien! de bebida tras 10 copas es que lo que dice por lo de hasta luego que lo quise intentalo por favor si no puede no eso me toca me he convertido en rojo para siempre ahora es el demonio hombre hombre hola ahora soy moneter ha hecho gracia me parece que monet se ha acercado a sandy por conveniencia por casi a los favoritos hay que creer tambien un poco en la amistad me ha dicho de ser supermodelo que es lo que ella queria son 4 tambien el abuelo la ha zurrao y ha hablado con el alien y con la otra que ni mas osea no se enfade porque le han cambiado el color no yo se lo entiendo es que fontanio igual no pasa por tanto bebe otra cosa el destile ha sido una pasada bravo le monet me ha encantado decir los dos estan muy guapos eh es genial pues chicos pasamos ya al ultimo video del dia pasamos otra vez a cali que ha hecho ahora a ver espera no hemos hecho nada que ha meado de pie es verdad es verdad es un tio chicos ya esta ya esta ya esta os acordais que la presentacion dijo que tenia un secreto que tiene chorra a ver si es un tio a calo esas citas eran operadas lo sabia y para el final tenemos a calo es copia de matilde y el viejo pues vamos a ver otra visión de cali tu muerte jajaja no se ya es que no quiero ni pensarlo y ha recurrido a la magia otra vez dentro viene este color ya ha quemado ay que le es que le ha quemado un bombo pero y que le va a ser la espada se esta embarazada tienes coliosis jajaja que va a nacer muerto lo es siempre tiene visión mientras junta eh que hace a ver a ver organizacion que pasa se va se va mortadelo que se va de la casa no es pulsado es que es fobica es que es fobica es fobica es fobica no puede influir en las votaciones no puede influir en las votaciones que le deje en paz ah vale por ella pero por que le tiene que cambiar tu rato de aspecto ah no que vale que es su estado ah oitamente eh quien era ese quien era ese cantabae un vecino mira puedo hablar por favor Kali ha dicho joder la audiencia asi no me va a querer porque he visto que se va a ir mortadelo que es viejo pues yo vieja tampoco me van a querer venga voy a volver a ser joven osea que deje ya las rayadas y que se vaya a su casa a su kelly a su kelly Kali a su kelly tengo que decir que Kali ha dado mucho juego este GH sin estrés y sin ella no hubiese sido lo mismo es verdad que pensais de que mortadelo va a ser padre es que ya alucino con ese pavo también lo dije yo opino que bien porque le va a poder cuidar por siempre como se llama la tia como se llama Pili que tambien es jovencita Pili que irias tu un poco a rascar ahi el dinero chicos ya toca el momento de saber quien es el expulsado no no yo creo que yo jorge sinceramente yo creo que se va a ir mortadelo pero no pero yo creo que va a estar ajustado va a estar yo creo que no esta ajustado super ya estamos preparados hola chicos hola super como estais bien estais nerviosos no las votaciones esta semana han estado muy dispares uuuh y este ha sido el porcentaje uuuh uuuh nooo que os parece yo pensaba que iba a estar igualado enagore jajajajajaja bueno chicos mucha suerte la audiencia ha decidido que el segundo expulsado de GH sims 3 sea mortadelo uuuh 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 actually supporto blucher h uuuh 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 si Vamos a presentar ahora a Rafa Milán ¡Bravo! Hoy tenemos presentado bueno ¡Hala, pobrecito! ¿Estás bien? Aquí hay un tongazo que flipa ¡Ay, ay, ay! Sí, tú cárgate más el pelo Bueno chicos, hoy sabremos el nombre de dos finalistas Ah, claro, claro Empezamos con el favorito de la semana El cual directamente pasa a la final Como se hacen de otra vez yo creo que se merece una pulsión ¡Calla! La audiencia ha decidido que el favorito sea... ¡Jorge! ¡Hala! ¿Qué pasa ahí? Esto me parece bien Entre Kali, Monette y Sandy están los dos nominados Monette, esta semana te estás nominado Otra vez Es de la última que ha tenido también semana dura de peleas La finalista, la segunda finalista Es... ¡Sandy! ¡Bravo! ¡La pareja! ¡Gracias Rafa! Kali y Monette son los dos nominados de esta semana Y tengo que decir que son dos que yo pensaba que iban a llegar a la final Ya podéis empezar a votar aquí abajo Os dejaremos como siempre el enlace Para votar por quién queréis que se vaya Kali o Monette Vamos a contar ya la super noticia que os íbamos a contar El día 9 de abril Domingo Que nadie hace nada en sus casas Vamos a celebrar la final de GH Sims 3 ¡Uh! Con público En los cines Dreams de El Palacio de Hielo de Madrid Aquí abajo os dejaré toda la info Para que si queréis conseguir vuestras entradas dobles Que son totalmente gratis Pues podéis conseguirlo Pero tenemos que deciros una cosa Por favor Por favor chicos Si no vais a ir Que participéis Si creéis que vais a poder ir Si estáis en Madrid O si vais a venir a puerta Si vais a traer pancartas ¡Eso! ¡Mortadela! ¡Tacuajes! Quiero que la gente que vaya venga a darlo todo Con pancartas ¡Camisetas de Lady23! Con el nombre aquí de vuestro favorito ¡Repesca! Con un bocate de mortadela ¡Eh! Lo más Por favor No, respetos a mortadela Eso no Aquí abajo os lo dejaremos todo Pero si acaso hay gente que falla a última hora También a los primeros que lleguen Les dejemos unas plazas libres Para que podáis entrar también Y vais a celebrar la final El ganador Con todos nosotros Y algo que no sabéis Vaya actuación especial al principio David Rez Viene ¡Ven a haceros en los venidos! ¡Yo no lo sabía! Ya no podéis faltar Todos a participar Y tenéis que venir sí o sí A ver, pero que participéis De verdad Insisto en esto Que podáis Y Vamos a conseguir que sea Super trending topic Cuanto más twist pongáis Con el hashtag Nombrando el cine Más posibilidades tenéis De que os toque ¡Ven a describiros! La semana que viene Más información ¡Uy!